El Salón Noble del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan ha acogido una jornada informativa del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Ciudad Real, orientada a informar acerca de la publicación del Decreto 71-2014, por el que se regula el Plan de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria y la Regeneración y Renovación Urbanas de Castilla-La Mancha, y recientemente el Decreto 11-2015, por el que se regula el Informe de Evaluación de los Edificios y se crea el Registro de Informes de Evaluación de los Edificios. El objeto de esta jornada es dar conocimiento de las ayudas sobre rehabilitación que ha sacado hace muy poquito tiempo la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha. Es una, yo creo que es una iniciativa que ha tenido la Junta, que va a venir muy bien para el sector inmobiliario, tal como está, y solamente nosotros queremos explicar un poco las ayudas que podamos tener cualquier ciudadano y un poco también del trámite que hay que hacer para conseguir la petición de estas ayudas. José Luis Arias señalaba que Castilla-La Mancha cuenta con un gran número de viviendas anteriores a la fecha recogida en el decreto y mal conservadas, por lo que esta iniciativa es muy necesaria, tanto para reactivar el sector inmobiliario como para mejorar la seguridad de los edificios y su mantenimiento. El alcalde de Alcázar de San Juan, Diego Ortega, agradecía tanto al Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Ciudad Real, como al director general de Vivienda y Urbanismo, Isidro Zapata, la elección de nuestra localidad para celebrar estas jornadas. Se van a abordar esos aspectos importantes en cuanto a la nueva normativa y legislación vigente en Castilla-La Mancha en cuanto a rehabilitación de vivienda. Cuando hablamos de vivienda estamos hablando de uno de los aspectos sociales más importantes, como uno de los aspectos también que viene recogido como uno de los derechos fundamentales en nuestra Constitución, como es ese acceso y esas facilidades que debe proponer la Administración, las Administraciones, para proporcionar esas viviendas dignas, bien acondicionadas a todos. Y, por tanto, cuando hablamos de vivienda estamos hablando de ese bien necesario y al que debemos también seguir proporcionando o encaminar nuestros esfuerzos para dotar a todos de las mismas oportunidades para el acceso y para poder disfrutar de una vivienda y de una vivienda digna. Y eso lo estamos haciendo en Alcázar de San Juan, en el Ayuntamiento, a través del Ayuntamiento, a través del Servicio de Vivienda, del Centro de Servicios Sociales y en contribución y en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a través de la Dirección General. Diego Ortega se refirió a la importancia de este Decreto de Ayudas Regionales en el Cuidado Medioambiental y desde el punto de vista energético va en la línea del Objetivo Triple 20, incluido en el Pacto de los Alcaldes, al que Alcázar de San Juan se unió hace algunos años, siendo pionera en adherirse en todo el conjunto de nuestra comunidad autónoma.